Hoy se duplica el inventario de habitaciones de Vieques, hoy comienzan a desarrollarse nuevas rutas aéreas. La multimillonaria inversión de la cadena W en Vieques representa un impacto en nuestra economía de unos 12 millones de dólares al año. La apertura de esta hospedería representa una oportunidad de empleo para por lo menos 250 personas.